En la medicina hay unos cuadros clínicos que de verdad son tan clásicos que uno tiene que tenerlos en cuenta especialmente cuando somos médicos y nos estamos evaluando, nos van a hacer un examen y esto no escapa del examen USMLE Step 1 ni tampoco escapa del Step 2 y déjame decirte por qué, porque el cuadro que vamos a ver hoy es un cuadro extraordinariamente clásico yo quiero que tú lo veas y quiero que lo disfrutes y que no se te olvide puede ser que en tu vida de médico no lo hayas visto, pero si ya has pasado por algunos momentos de rotación en clínica y tienes cierto background pasando por salas de neumología, esto es un clásico un clásico que sale en los exámenes y se ve en la vida y en la práctica, nunca lo vas a olvidar y necesito que lo retengas porque estoy convencido que a lo largo de tu vida te lo vas a encontrar en una sala donde estás trabajando o te lo vas a encontrar en los exámenes también así que presta atención porque vamos a presentar este caso quiero que lo desmenuces y que no lo falles en un examen y bien, es un hombre de 65 años de edad fíjate que es una persona que tiene 65 años y tiene dolor agudo dolor agudo intermitente este dolor agudo es en el hombro izquierdo le duele el hombro izquierdo y esta persona tiene un dolor que se le irradia al cuello intermitente, tiene dificultad para levantar objetos pesados es decir, esta persona no puede alzar bien los objetos pesados con ese miembro esto nos está diciendo algo, hay que prestar atención a que el dolor es intermitente y a que el dolor es en el hombro izquierdo, agudo e intermitente recuerda, y pérdida de peso de 3 kg ya esto es una banderita roja que tenemos que prender siempre en el USMLE que tiene 3 meses de evolución y además de esto, la pérdida de peso tiene una característica que no hay cambios en el apetito ni en la actividad pero mantiene menor sudoración del lado izquierdo de la cara con esta pérdida de peso todavía no aparecen estos cambios característicos de pérdida de apetito o pérdida de actividad, vamos a ver de qué se trata y tenemos un examen físico cuando el médico lo examina, pues encuentra una diferencia en los diámetros de la pupila la pupila izquierda tiene 3 milímetros tiene una miosis en relación con la pupila derecha la pupila derecha tiene 5 milímetros es decir, una pupila que está dilatada si te pones a pensar esta diferencia de 3 milímetros en las pupilas hay una diferencia entre una y otra esta diferencia de 3 milímetros y de 5 milímetros con además en el cuadro clínico menciona caída del párpado izquierdo retene, a esto se le llama síndrome de Horner te acuerdas que la parte del lado izquierdo de la cara no sudaba mucho y además de esto, esta persona tiene una caída del párpado izquierdo con una diferencia popular una pupila izquierda en 3 milímetros y la pupila derecha en 5 milímetros además de esto, quiero que veas esta fotografía que te muestro suponiendo que este sea el caso tomamos un caso al azar ves aquí una pupila en este caso es la pupila derecha tiene una miosis o mejor dicho, se ve pequeñita y aquí tenemos una pupila que está un poquito más dilatada además hay una pérdida de la fuerza muscular sobre todo cuando se hace aducción y flexión del hombro izquierdo cuando trata el paciente de aducir el hombro y cuando trata de hacer flexión con el hombro entonces tenemos este pequeño detalle mira la pupila, mira la diferencia entre el diámetro de esta pupila de 5 milímetros y esta pupila que tiene 3 milímetros te lo estoy marcando ahí para que lo veas no se te vaya a olvidar la clínica entonces estos son los elementos tenemos la pérdida de peso tenemos la diferencia en las pupilas y el problema del dolor y la fuerza muscular dolor que es intermitente ¿de qué estamos hablando acá? y esto lo tienes que retener bueno, acá estamos hablando de un tumor de pancoax te voy a explicar es un tipo de cáncer de pulmón es un cáncer que es un cáncer no es de células pequeñas es uno de los cánceres de pulmón que entra dentro de la clasificación de que no es de células pequeñas un cáncer que tiene las células más grandes que las normales entonces este tipo de cáncer es un adenocarcinoma broncogénico adenocarcinoma broncogénico que va a estar localizado en el surco superior apical en la región apical del lóbulo superior del pulmón que está afectado en este caso el paciente va a tener síntomas de compresión por el tumor este tumor puede erosionar no solamente los tejidos blandos sino también puede erosionar hueso y otras estructuras esto va a depender de la extensión y el tamaño y por supuesto los síntomas que tienen neurológicos el paciente periférico se deben a compresión del plexo brachial ¿por qué te digo esto? porque también hay una compresión de los nervios simpáticos y este tumor generalmente al comprimir los nervios simpáticos va a generar en este caso lo que se llama síndrome de Horner que es lo que te acabo de mencionar la diferencia pupilar la miosis la caída del párpado y la falta de secreción de sudor de la cara ¿cómo se confirma esto? bueno puede confirmarse con una radiografía de tórax y también se puede confirmar con una tomografía y generalmente para saber el tipo histológico del tumor se debe realizar biopsia se debe realizar una biopsia para ver el tipo histológico pero bueno generalmente este tipo de tumor histológicamente que aparece el PANCOA por lo general es un tumor de tipo adenocarcinoma broncogénico este es el tipo de tumor más predominante aquí lo ves si tú ves en el caso este lo tenemos del lado derecho esto es una radiografía donde se ve una radiopacidad del lóbulo superior y si te fijas la localización del tumor te da esta imagen radiopaca en el vértice del pulmón en este caso derecho en la radiografía y por supuesto los síntomas de dolor en el hombro con pérdida de fuerza muscular por la compresión porque están afectados nervios motores también si te pones a analizar el arco reflejo vas a ver que aquí tenemos que pensar en las estructuras que están comprometidas que tiene que ver con el tumor de PANCOA y por qué ocurre este cuadro clínico partiendo de la primera neurona que viajan fibras a través o desde el hipotálamo aquí a nivel de la médula se produce la primera sinaxis es decir con la segunda neurona pregangliónica y de aquí atravesando el ganglio espinal esta señal sube hasta una tercera neurona que está localizada la sinaxis en el ganglio cervical superior por supuesto este ganglio cervical superior desde aquí parten fibras que van a dar inervación a glándulas sudoríparas de la cara por eso es que el paciente que tiene interrumpida esta vía no va a recibir la señal en la cara para que ocurra el proceso de sudoración adecuadamente si no hay señal eléctrica que esté llegando a la cara entonces ahí se produce un déficit en la sudoración el otro problema que tenemos es que al comprimir y tengamos en cuenta de que esta señal neurológica que viaja por las fibras preganglionares y luego después de la segunda sinaxis las señales van a viajar hacia el ojo por supuesto esta señal entra al ojo a través de las ramas cortas y largas de los nervios ciliares esto es una división oftalmológica por lo tanto vamos a tener fibras que en este caso van a permitir inervar el músculo dilatador del iris al perderse la inervación se produce una miosis y esto es lo que va a generar el cuadro este que es el llamado síndrome de Horner pero además se afectan los músculos que tienen que ver con el nervio que da inervación al músculo tarsal superior y por eso es que se genera este cuadro entonces habrá toxis, miosis y además de esto la anidrosis con hiperemia de la cara porque la falta de sudoración hace de que no se refresque la cara por el sudor entonces se vuelve más caliente ese lado de la cara no hay sudoración en ese lado si nosotros analizamos los tipos de cáncer vemos que el small cell lung cancer que es este que tenemos aquí vamos a marcarlo en amarillo está alrededor del 15% o menos de los cánceres sin embargo los non small o sea los cánceres que no son de células pequeñas es la gran mayoría fundamentalmente adenocarcinomas el 40% como ves acá fundamentalmente el bronco alveolar el carcinoma bronco alveolar y luego tendríamos un 25% de los cánceres que son carcinomas de células escamosas seguido de los carcinomas de células grandes y por último diferentes tipos que son mixtos que representan el 5% esa es la cantidad o mejor dicho la distribución esa es la distribución de los diferentes tipos de cáncer de pulmón bien hasta aquí espero que te haya servido y me siento honrado con la atención de esta clase